Ya, voy a poner, como el video está acá, este es más conocido, no voy a poner el más conocido Vamos a ver Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo, interpretado por el super comediante K3 Andrés Hoy presentamos Pierden Dota por poner en mi sombrero Me han obligado, pero voy a tener que sacar mi luna de magia Es Arconte, es Arconte, Andrisi Mira primero, yo pensé que Andrisi era como inmortal, algo así, gente Pero yo pensé que Andrisi era como inmortal, verdad, la velocidad Nos dejamos de huevear, Andrisi Y ahora sí, Ivo va a ganar mi Ahí está Ivo también Con Holy Locket Mi enchantress con Holy Locket Holy Locket Ya, mi luna de magia, se viene, ah El capítulo de hoy presenta, mi luna de magia Ay, escucha, escucha, yo creo que es este... La cabeza de Ivo, webon 14 lagis en 4 minutos Interesante, Andrisi No, perdón, si, yo creo que no ¿Tú quieres matar? ¿No te pregunto? ¿Tú quieres matar? ¿Ves? ¿Te pregunto? Esta malo, que daño esta mierda Vete, vete Pensé que se moría en el último gol Andris y K3 Andris y K3 Que asco Cuidado burro Necesitamos un guard en midlane Dale Andris y con bolas y todo, ponte para afuera Andris y dale Andris y matalo mierda Se va a morir o no? Oye gente, que pasa con Andris y ah? Talento de K3 Esta loco, Andris y esta loco Oye el mapa antiguo weon Que no habia Ancients ahi Vamonos, 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 vamonos Ayy me chafaron que no? Te vas forcear, te vas forcear, te vas forcear Se recupero, por lo menos tiene farm, Andris y tiene buen farm Lo matamos, bien, 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 bueno, bueno Uy mierda no? Esto iba a morir weon Pero necesitas BKB weon No puedes pegar sin BKB en este weon Tienes que sacar BKB al toque Puta que asco weon, no seas pendejo Oye Andris tienes que usar al toque La cabeza de Ivo weon Ahí estas jodido No me des un caja de risa Siempre que habla Ivo lo pone a un personaje con una gran cabeza hablando weon Mira capa de ilusionista es para ti André Oye le entro? Sube, 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 sube Entra, 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 entra Y el que anda Y el que anda Le vas a entrar o no? O pero si el meiste de la gente abajo Llegué, llegué Llegué, llegué Llegué Me anticiparooon Asu me mandaron a la blue Ya vete André, vete, vete, vete Puta me van a matar weon Si me forceas, si no me forceas Pues me echamos ahí no mas Espera pelea pues tu weon si tu tienes todo Pelea Si tu tienes todo Coges mi kema, coges mi kema Golpea parado no mas Golpea parado, ay cagada Pero me ha forzado, yo estoy empezando Dale anti click nomas a cualquiera ya Sigue dando anti click a la Thompson Dale anti click, no te re-meches, no te regrese El ganchito Goto Endrizi Cambia, cambia su dragon lanza Pega, parao, hoy Te has comido como 20 hits weon Si tienes tus items para pegar, parao, no es para escapar Con todo lo que te has retrocedido, puta, los has podido matar El único que no debe baquear eres tú, André Porque, puta, tú eres el único huevón que se regenera Voy a sacar este... ¿Cómo te llamas? Voy a sacar este... Sí, huevón Me he metido en lo más rápido posible, huevón Agarra y da click, huevón Qué rata, huevón Qué rata, huevón Qué rata, eh Vaquea Vaquea, ¿por qué haces BKB? Vaquea, ya no se cagaba ¿Por qué haces BKB? Vaquea, 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 porquería, vaquea, porquería Este huevón, hoy, aburre Idiote es este tío, hoy Oye, está volando, huevón Oye, venga, 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 andré Oye, venga, 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 venga André André, ¿puedes venir, por favor? Estoy yendo, estoy yendo, huevón, estoy yendo André, este huevón es una caca, hoy Ya perdimos el Dota, ya Pero estoy lejos, huevón, tu tío, soy Regresa, la base, hoy, cagada, regresa, regresa, regresa Regresa, regresa Mira lo que se da la vuelta, la vuelta así, huevón Locotito, locotito Conlleva una gran responsabilidad Golpea Mete golpes Por la puta madre Bekabay, pega la tomba, André Si no corra, huevón Golpea, nomás, cagada Este huevón Mete golpes, soy burro Me va a robar daño, todo el daño A mí, qué mierda, me importa Solo golpea, cagada Golpea, por favor Lo único que te pierda Pero golpea la tumba Que se va a estar los héroes Cúrate nomás y golpea de nuevo Dios mío, qué aburrido Juan con este huevón Solo haz caso Golpea la tumba Golpea la tumba, nada más Golpea la tumba El poderoso Evo Comandante Evo Tiene buyback? No tiene buyback, huevón Algo más tiene algo Va a salir el shaker Por lo menos No, no vamos a perder O si, si pide orden Mátalo, mátalo, mátalo Bien, curate, curate, curate No, 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 no Ya, 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 dale Le quemo, le quemo Oye, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Un golpe más, gente Un golpe más, huevón Nice, huevón A ese no, a ese no, a ese no, a ese no, no quiero matarlo No quiero matarlo Oye, el poderoso, el poderoso, hijo, huevón Oye, cagada Mira, mierda, lo que estamos haciendo Sal de ahí, sal de ahí, pique, sal de ahí Solo golpea, mamá Puta madre Vete, vete, ya vete, André Vete, vete Acá arriba vas a cerrar, acá no le vas a pegar Vuelo, 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 vuelo a cartera Oh, mátalo Mátalo, André Pega, 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 pega Pega, pega No, muerto, Dios mío No me voyó, veo No pegas, vamos a perder Por el amor de Jesucristo, huevón Vete, ¿ah? Ala, ya, membro Vete después, amigo Ya fuentes, gente Creo que no tiene buyback No tiene buyback Tienes buyback, André, págate ahorita Oh, sí tiene, sí tiene Ay, ay, ¿por qué chucha no ves el Dota, huevón? Te estamos diciendo que te pees, ¿no? Cuidado, cuidado, espere Te rompen un lado, espere un toque No activa el Glyph, cuidado, que sí Métete, métete a pelear, métete a pelear, métete a pelear, André Oh, y modo, está ahí Métete el kit, métete el kit Mucho Instinct Solo golpea, solo golpea O el Razor, solo golpea Forceame, forceame, viene Mátalo, 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 mierda No creo que van a ganar, huevón En serio? La van a ser, huevón Oh, el Razor se compró Endrice no tiene nada A Landy, a Landy, a Landy, pega a Landy Pégalo, a Landy Mátalo, lo mataron Pégale la tumba, la tumba, porfa Pégale al Totten, pégale al Totten, nada más Pégale al Totten Yo tengo todo, yo tengo todo Pégale al Totten Al Totten, nice Ves acá Bueno, carajo Vete, 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 vete Que el Razor está viniendo, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete ¿Tienes buyback? Viene, viene, lo mato, lo mato Cardiaco este juego, huevón ¿Tienes misura? Tranqui, tranqui, tranqui Luna, luna, luna Tírale luna, pégale ¿Acá, el puerto? Chápalo, chápalo El puerto, muerto, muerto Voto, voto Se compró el Pirisapal La hacen ahorita, la gana ahorita Estoy seguro Con Manta, la tumba Acá ven, Drizzy, buena Mataron a Landy otra vez La otra tumba Vamos, mierda Vete, vete, vete Vete, vete, vete André, 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 golpea Cuidado, cuidado Golpea tú, André Tengo satanic todavía Golpea, golpea El huelo Oye, ya salieron Golpea, o sea, golpeas cuando te diga Espera, espera Muero, creo, bro Vete, 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 André No sale, Nikano No tiene buyback, huevón Ya fue antes, gente Fue antes Sí, sí, yo tengo No tengo buyback, yo, ah Te pagas ahorita, Pix Ah, te voy Voy a comprar B-Raper, voy a comprar B-Raper ¿Por qué no la tenía así, huevón? Si no tenía buyback Puta, si él tenía Raper ahí en esta pelea La hacía El Gleka 3 Para el André, pues él ya tiene Puta, ¿por qué no han cogido ese mierda? Ah, su huevón Puta, era para tener Divin André, sí Limpi, 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 por favor No tengo B-Raper, no tengo B-Raper No tengo B-Raper Tengo un minuto Yo estoy haciendo ahora, nomás Yo estoy haciendo ahora, porfa Bueno, tengo su huevo Puta, madre Arriba, arriba defendemos ¿Tienes force? 40 segundos para tener buyback Tengo todo B-Raper, B-Raper Uy, están defendiendo, huevón Me avisan a quien le han cancelado, por favor Lo matamos al Razor acá ahorita, mira, espera Este es el momento crucial Coge el tridente, retrasado mental Defendieron, huevón Luna Coge el puto tridente y ármalo, Divin ¿Qué chucho es eso? Con el tridente vas a ganar Puta, ya son 60 minutos de juego, huevón Busquen ítem de húmula, oye Si tienes, si tienes, Raper se pega nomás Y guarda su segundo pick para este huevón Arma el tridente Viene los dos ítems y arma tridente, porfa Andrisi Viene Power 3, Dragon Lancer Cómprate el tridente Dale Andrisi Dale el sombrero, huevón, dale el sombrero a la Andrisi, creo La Andrisi Sombrero del pirata, al toque, coge Coge el sombrero Déjale la copia a la Legión Déjale la copia a la Legión Puta, rápido Andrisi Rápido, huevón Puta, madre Vete, vete, vete Baquea, baquea Se la hace, se la hace Metele el luna este huevón Ah He muerto Al invocar Metele el luna Metele el luna al invocar Vete el luna al invocar Aguita Dele que te linken Está viendo Que huevón eres hoy Así que lo espero una hora este huevón Mira al invocar Equipo Puta, va a morir, va a morir. Oye, André, eres una caca, tío. Huevo, yo estaba ahí. ¿Por qué estás en la base, pez imbécil? Porque acabo de revivir, huevo. Estás en la base eligiendo tu ítem, huevo. Pega nomás, pega, pega, Rafa. ¡Rata! ¡Dios! ¡Ah, ese es el refer, ese es el refer! ¡No va, Iván! Es una caca, André, oye. ¡Oh, no, chucha, te vas a demorar tanto en elegir un puto ítem, no! ¡Sutipine, pez! ¡Cambia su power 3, huevo! ¡Sutipine, André, sí! ¡Dios mío! ¿Por qué chucha? No le hemos debido decir que coge el sombrero del pirata, huevo. Se ha demorado una hora en la base, huevo, poniendo su ítem, huevo. ¡Déjame pegar! ¡Huente, huevo! ¡Ay, madre, mi causa, hoy! ¡Corko! ¡Huevón, nunca se deja la bota, tío! ¡Nunca, huevón! ¿Cómo vas a dejar tu bota ahí, tío? ¡Qué triste, huevón! ¡Pobre Andrisi, huevón! ¡Hale, mierda, gente! ¡Pucha gente! Yo pensé que Andrisi era muy gozo, huevón, porque la gente me decía para mirar las catedras de Andrisi. ¡Hale, mierda, gente! ¡Hale, mierda! ¡Hale, mierda, gente! ¡Pucha gente! ¡Hale, mierda, gente! ¡Hale, mierda, gente! ¡Gracias!